Hola, este año hay elecciones y te pido que veas esto. ¿Sabés que las elecciones son legislativas? Se votan solo diputados y legisladores. En la ciudad de Buenos Aires se votan 13 diputados nacionales. Hace falta llegar al 7%. En 2019 la izquierda estuvo a solo el 1% de lograr entrar al Congreso. En unidad lo hubiéramos logrado, pero esa banca quedó en manos de la derecha. Este año quienes nos unimos en el Frente de Izquierda Unidad la disputamos con el ****** Javier Milei. Lo que te proponemos es concentrar el voto en la izquierda que se une. Necesitamos todas las fuerzas para que las y los trabajadores, las mujeres y la juventud tengamos una voz en el Congreso y así fortalecer nuestra lucha. Con tu ayuda podemos lograr que Miriam entre al Congreso. ¡Acompáñanos! En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman Diputada, Frente de Izquierda Unidad, lista 503-1A.